...sobre la actividad que han organizado y con la presencia de varios legisladores. No, bueno, la verdad que es muy positiva, estamos muy conformes de esta jornada que combina la protesta, la demanda, hoy aquí primero, adelante del Congreso, en la plaza en donde podemos ver toda la unidad de más de 20 organizaciones de agricultura familiar y que en un ratito nada más ya nos estamos yendo para trabajar dentro del Congreso. Bien, aquel vecino de la ciudad que te ve y que ve este tipo de actividad, ¿cómo se entronca? Es decir, son los productores que le acercan a la mesa el alimento a todos los vecinos. Somos los productores agropecuarios que producimos los alimentos que a diario consumen los argentinos y estamos resistiendo ante un embate de que estos alimentos, la semilla de estos alimentos estén en manos de un monopolio como Monsanto. Bien, sobre eso, ¿cuál es la discusión de fondo? ¿Quién se viene con todo, Monsanto? Sí, por supuesto, que es una de las empresas que lo que no queremos garantice el Estado con esta ley es la posición dominante de Monsanto sobre los alimentos y sobre las semillas en Argentina. ¿Hablas de la dependencia y la salud? Y también viene de la mano porque el tema de las patentes de las semillas tiene un paralelo con las patentes de los medicamentos. También el dinero está en juego, entonces. Sí, por supuesto. Se pagan franquicias. Aquí hay patentes, tanto en semillas como en salud, en remedio, que caen todos casi en un solo monopolio que es Bayer-Monsanto. Perfecto, y el próximo paso. El último paso es, primero, resistir a este borrador de proyectos que presenta el Ejecutivo y, por supuesto, adquirir una ley de semillas que sea con derechos propios para los productores.